En la aventura de hoy nos trasladamos por la carretera turística en Gregorio Luperón hacia Puerto Plata, precisamente en Yaroa, Yásica y Tuagua. Un viaje maravilloso donde tuvimos el placer de conocer unos lugares encantadores. Acompáñenos. Nos encontramos en este preciso momento debajo del puente de Yásica. Y de aquí nos dirigimos al restaurante Casa Antigua, que está entre Yásica y Puerto Plata. En esta aventura, como siempre, en lo que nos acompaña Dios, también nos están acompañando en este día estos hermosos niños, Matthews y Briley. Seguimos. En un homenaje a la mujer del campo, reviviendo la magulina. Al llegar a Casa Antigua, nos pudimos dar cuenta que es más bonita de lo que imaginábamos. Lo hermoso de cada detalle. Me llamó mucho la atención esta estación meteorológica. Una de las peculiaridades de este lugar es que los alimentos son elaborados a bases de hortalizas y vegetales. Esta casa que trae estructura tiene 110 años. Como dato escritórico, dicen los antepasados. Eso he escuchado yo. El dueño de esto, antes, se llamaba Nicano Espría. Hace tiempo que murió. Hola, Rosaleida Quesada por aquí, trabajadora de Casa Antigua, nativa de aquí de Tubagua. En esta casa estuve desde mi niñez. Ahora es un restaurante donde se cocina muy delicioso y muy sano. Le invito a que vengan a visitarnos. Estamos elaborando de lunes a lunes. Tenemos de lunes a jueves hasta las 6 y fin de semana hasta las 7. Gracias. A la orden. Vamos aquí, vamos aquí. A ver. Este recorrido tiene algo especial. El cumpleaños de Douglas. ¡El cumpleaños tuyo! Gracias. Ahora, decidimos ir a conocer un lugar maravilloso e interesante, como lo es Tubagua, Ecológico. Después de visitar Casa Antigua Restaurante, estamos aquí en Tubagua, Ecológico. Un lugar maravilloso, precioso, fresco, un lugar tranquilo. Tubagua Ecology está a pocas horas de Santiago, pero también a unos minutos de Puerto Rico. Es un lugar maravilloso para visitar, para conocerlo y sobre todo, con una de las mejores vistas. Señora, ahora vamos a conocer la famosa Casa Casa Larga. Casa Larga. Casa Larga. Vamos allá. ¡Fuímonos! Casa Casa Larga. No sé. ¿Cómo guste usted? ¡Fuímonos! 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 Estas casas pipochosas le llaman palapa. Te invitamos a conocerlas. Vamos hacia allá. Maravilloso. Baja tú primero. Es mi sombra y es mi estrella. Y el mandamiento de amar se hace ley si es junto a ella. Es una paz de mujer. Se puede enamorar de un lugar a primera vista, pero aún más paradisíaco cuando te levantas por las mañanas y puedes mirar ese hermoso paisaje hacia la ciudad de Puerto Plata. Esta es el aire del bar de Tugawa y Colón. Bienvenidos. Cada rincón de República Dominicana es una belleza. Le invitamos a conocer este interesante y acogedor lugar. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Hicimos una parada en uno de los mercados de frutas más antiguos del pueblo de Yasmin. Y no podíamos dejar de visitar uno de los lugares más concurridos desde Santiago hacia Puerto Plata, Café Yaroa. Amasando mis ganas de ti, es que no has querido ver el amor que está dentro de mí. Tú no quieres comprender que yo soy como el café negrito, sabroso, caliente, gustoso. Gracias por acompañarnos a esta aventura. Y así termina nuestro recorrido, celebrando por todo lo alto el cumpleaños de nuestro hermano Douglas Domínguez en Rancho Típico Latino. ¡Gracias! 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 En aquella playa, la playa violín, en aquella playa, la playa violín. En aquella playa, la playa violín, en aquella 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es la alegría del pueblo dominicano. Dios bendiga a nuestro país hoy, mañana y siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.